Hola, ¿cómo estás? Un saludo especial, soy Jairo, y hoy quiero compartir contigo una historia muy particular de cómo llegué yo a la astrología, y por qué te comparto esto, porque se me hace importante para la dinámica que vamos a empezar a realizar en unos días con Álvaro Malaver. ¿Quién es Álvaro Malaver? Pues Álvaro Malaver fue mi primer maestro en astrología hace 23 años, en 1997, en agosto de 1997, cuando lo conocí en su proyecto académico de enseñanza de la astrología. En esa época, yo tenía que 27 años, andaba, digamos, en un ejercicio bien interesante, uno de esas edades bien empoderado en cuanto a lo que considera la vida le puede ofrecer a uno, y en esa época yo me encontraba, digamos, trabajando dos escenarios, cuando sigo trabajando no es de elaborar, sino como desarrollando en mi vida dos escenarios, es un tema empresarial, una empresa que montamos en el 93, y aparte pues andaba como en una etapa de conocimiento y búsqueda de temas holísticos, ¿no? Yo en el año 92 conocí al grupo de Santiago Rojas, un médico bioenergético de aquí en Colombia, y desde esa época andaba muy involucrado con diferentes actividades que Santiago y su grupo realizaban. Entonces, ahí conocí grandes amigos, a Fernando Baena, Alejandro Castro, Mario Perilla, entre varios, 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 las actividades de WESAC, Meditación Trascendental, Luis Hey, Esencias Florales, bioenergética, bueno, ese fue todo un tema bien bonito. Y por accidente llego a la astrología en el 97 cuando con Alejandro estábamos teniendo una conversación y yo vi que él me hablaba con mucha propiedad de la astronomía. ¿Qué es la astronomía? Pues el estudio de los astros desde un punto de vista muy racional y muy científico. Yo, digamos, había hecho cursos, unos cursos selectivos de astronomía en la universidad y la verdad me gustaba mucho, solo que de pronto no leí la suficientemente profundidad de explorar y participar. Y cuando Alejo me habla de astronomía, yo dije, wow, qué chévere, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo sabes de astronomía? Y me dijo, no, es que estoy estudiando astrología. Y yo, guay, 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 ¿cómo así? Espérate, ¿estás estudiando astrología y al estudiar astrología estás viendo astronomía? Y me dijo, sí. Y yo, guay, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Pues porque, digamos, en esa época la concepción o la, sí, el conocimiento que yo tenía hacia lo astrológico básicamente era una actividad muy superficial, muy light, donde básicamente se compartía una información muy general de forma masiva. Esta idea que yo tenía en la astrología es la que la mayoría de personas tienen hoy en día que desconocen lo que es astrología y básicamente es el ejercicio astromancia, ¿no? Las mancias, ¿qué son las mancias? La astromancia, pues es dividir la palabra astro en astros, planetas visibles, y mancia es una raíz, una palabra de una raíz griega que significa adivinación, que viene de oráculo, ¿no? Entonces astromancia pues es la adivinación a través de los astros y eso es lo que normalmente las personas que desconocemos de astrología nos referimos a lo que es astrología. Básicamente es un ejercicio de falta de conocimiento, pues normal, ¿no? Y esa era la idea que yo tenía de la astrología. Me acuerdo mucho que el gran referente mío era Walter Mercado, quien falleció el año pasado, en diciembre del año pasado, y pues a pesar de su particular personalidad yo pienso que es un personaje que hay que reconocerle que hizo una labor y básicamente fue una labor de divulgación y de exposición de lo astrológico. Entonces en ese ejercicio... ¡Ay! Yo no estoy grabando. Esperen un momentico, pausa. Ahora sí, ahora sí estoy grabando no videos sino pantallas, que voy a compartir algo en la pantalla y es importante que logra. Bueno, entonces te estaba contando que esa idea de la astrología que yo tenía es lo que la mayoría de personas tienen, ¿no? Un conocimiento muy superficial, muy general, poco profundo de lo que es astrología y que normalmente se asocia al ejercicio astromance. Entonces esa era la visión que yo tenía de astrología. Cuando Alejandro me dice de astronomía y que lo está haciendo a través de un ejercicio de astrología, yo dije ¡guau! ¡Qué interesante! Le pregunté y me dijo no, es que estoy estudiando astrología en un proyecto universitario de astrología. Y yo ¡guau! ¿Cómo así? La astrología se estudia en una universidad y me dijo ¡sí! Y yo ¡uy! ¿cómo así? Entonces dame datos, yo ya me averigüé y me causó bastante curiosidad y fui a una charla y esa charla se realizó en lo que se llamaba en ese entonces el Centro Iberoamericano de Astrología o la CIA. dirigida, fundada y organizada por Álvaro Malaber, el ingeniero Álvaro Malaber. Álvaro Malaber es ingeniero civil y tengo entendido que tiene ya una experiencia de más de 40 años en la profesión de ingeniería y Álvaro, a diferencia del perfil normalmente que uno encuentra del astrólogo, porque digamos el perfil del astrólogo es una persona que se dedica casi en su mayoría al estudio, a la enseñanza y a la investigación en astrología y hace consultas, digamos ese es como el perfil normal de la mayoría de astrólogos. Ese no es el perfil de Álvaro, digamos su perfil, su casa 10 por así decirlo, está más orientada al desarrollo de la ingeniería él es un empresario muy exitoso en temas de ingeniería civil y más precisamente en temas de suministro de accesorios para edificios bueno, no entro en muchos detalles y su gran pasión es la astrología, digamos la actividad principal productiva de Álvaro es el ser empresario en este nicho de la ingeniería y en la astrología es más su hobby, su pasión de una herramienta de autoconocimiento ya vamos a entender un poquito conociendo el perfil precisamente astrológico de Álvaro entonces digamos este proyecto universitario nació en 1997, en el primer semestre del 97 y el objetivo era pues, pues Álvaro lo financió en su totalidad y el objetivo era formar profesionalmente astrólogos bajo una visión muy específica del sistema que Álvaro conoce y maneja y en ese ejercicio pues nace la CIA, el Centro de Iberoamericano de Astrología yo llegué a la CIA en el segundo semestre, o sea ya digamos había un ejercicio del primer semestre llegó una charla de Álvaro, una charla que la verdad fue un viernes creo, me acuerdo éramos unas 20 personas y de entrada la percepción mía hacia ese proyecto universitario pues dejó mucho que desear de parte mía ¿por qué? pues porque obvio yo vengo de una formación digamos tradicional en lo universitario muy exigente en cuanto a lo académico, a lo cognitivo, muy formal, el tema del campus, de los créditos típica universidad y llegó aquí, es una casa muy bonita, grande, con cuadros orientales, salones amplios pero de universidad no se comparaba a la idea o a la concepción que yo tengo de una universidad entonces para mí de entrada eso fue como ya una barrera muy grande de decir ¿por qué le dicen proyecto universitario algo que claramente no se ve como un proyecto universitario sino es un proyecto formal? esa era la percepción mía y Álvaro pues realizó una charla una charla que para mi modo, para mi gusto personal muy filosófica muy filosofía zen, muy oriental, muy hindú, poco práctica, poco pragmática perdón y en sí la charla no me sedujo, no me apasionó y al final entre esas personas que estábamos asistiendo a la charla Álvaro hizo un ejercicio y fue tomar tres datos al azar de asistentes y uno de esos datos fue el mío y muy amablemente preguntó si nos podía leer la carta o el perfil, no la carta, sino el perfil astrológico bajo la dinámica que maneja el sistema yo le dije que sí y empezó a leer mi carta natal y para sorpresa mía ah bueno, me pidió fecha y hora de nacimiento yo solo le dije fecha, la hora yo en esa época no la tenía presente y cogió un librito azulito y empezó a buscar posiciones de planetas ese librito azulito pues para quienes estudian astrología hace muchos años es la tabla de efemérides donde están las efemérides de cinco años o un año, dos años y pues ahí ubicó planetas personales y con base a esa información generó un ejercicio de interpretación de mi perfil para sorpresa mía yo que wow, como así que un personaje que no me conoce con solo una variable pues una variable pues de data puede decir tanto de mí yo normalmente tiendo todo a medirlo, a procesarlo y yo decía wow, este loco está leyendo más o menos lo que yo soy en un 80% o sea, yo entre comillas me conocía creí que me conocía pero lo que yo evidenciaba en ese discurso muy coherente que Álvaro decía de mí pues me sorprendió y ahí yo tomé la decisión de estudiar astrología y ahí digamos comenzó mi camino con la astrología en el Centro Iberoamericano de Astrología ahí duré como año y medio creo yo la verdad nunca yo ¿por qué estudié astrología? pues básicamente por contestar esa pregunta ¿cómo una persona puede saber tanto de otra persona con solo una data? y luego la pregunta se amplió y se profundizó más y es ¿por qué funciona esto? ¿por qué funciona esto? pregunta que hace como 8 años tomé la decisión de renunciar a la búsqueda de esa pregunta porque las respuestas no son muy claras y concisas desde el punto de vista racional o desde el punto de vista de mi perfil cognitivo no sé, de pronto más adelante grabaré un vídeo aunque creo que ya los he grabado hablando de eso de por qué para mí funciona lo astrológico porque lo astrológico debe ser usado en ciertos contextos muy específicos pero esas son posiciones muy personales mías el caso es que digamos este fue el ejercicio con el que conocí a Álvaro Álvaro pues es un personaje interesante ya vamos a ver su perfil ahorita y siempre la universidad funcionó hasta el 2004 en esos 7 años fue 2004, el 97, el 2004, 2003 bueno 7, 6 años pasaron casi cerca de 500, 600 personas de alguna forma fue un ejercicio muy interesante de divulgación del ejercicio astrológico tanto así que hoy Álvaro pues tiene un gran número de amigos, de seguidores no tanto en redes sociales sino en un contacto personal y de unos años para acá Álvaro venía realizando en su espacio en su apartamento sesiones con amigos y básicamente el ejercicio es compartir en torno al astrológico yo he participado en algunas no he sido muy recurrente constante porque básicamente digamos el enfoque de Álvaro lo respeto, lo admiro mucho pero no comparto muchos algunos, no muchos no comparto algunas visiones o posturas dentro del astrológico y ese es un ejercicio sano de lo que él maneja de lo que él propone yo digamos incluyo otros elementos que a mí me voy a ver son importantes pero eso es parte del ejercicio astrológico de alguna forma pues tener uno o formarse uno un criterio propio de lo que le funciona a uno y que no necesariamente uno esté diciendo no le funcione a la otra persona entonces Álvaro digamos para mí pues hoy en día somos amigos hay un respeto mutuo en cuanto al conocimiento que cada uno aporta en cuanto a lo que cada uno maneja y de esa forma nos lo reconocemos y con toda esta dinámica que estamos viendo actualmente hace unas 10 días Álvaro me contactó pidiéndome asesoría para poder realizar un ejercicio virtual que quiere hacer de divulgación de lo astrológico iniciando desde ceros entonces pues la verdad pues fue una sorpresa que me llamara lo agradezco mucho y pues yo le dije pues yo te puedo colaborar Álvaro si ya tienes algo estructurado o lo estructuremos algo una propuesta pues que sea bonita que sea interesante y lo tecnológico pues nos da muchas oportunidades de comunicación y pues considero que la propuesta de Álvaro es interesante independientemente de que esté enfocada hacia ciertas dinámicas de la interpretación astrológica no demerita que es un ejercicio que vale la pena uno darse a conocer en cuanto a tomar entonces siendo así pues esta semana Álvaro inicia un ejercicio inicialmente van a ser cuatro sesiones abiertas tanto para el novato como para el profesional de la astrológica para el novato interesante porque es conocer una propuesta seria de aprendizaje de lo astrológico pues bajo el enfoque que Álvaro maneja para el profesional pues darse la oportunidad de conocer otros enfoques otros sistemas y de alguna forma pues apropiarse y se resuena aquello que puede funcionar para cada quien entonces este es un ejercicio que inicia esta semana quise hacer este video pues para contextualizar quién es Álvaro Malabé ya vamos a ver aquí su perfil aquí vamos a ver su perfil aquí ya lo estamos viendo Álvaro es un ascendente de Pisces ocho grados de Pisces tiene Júpiter en conjunción con el ascendente tiene un estelium o bueno una conjunción partil entre el Sol y Mercurio en casa 10 en Capricornio casa 11 perdón en casa 11 en Capricornio y en casa 8 Neptuno Luna ya con esto quienes sepan de astrología pues ya se harán una idea de quién es este personaje desde el punto de vista astrológico y el potencial que tiene Júpiter en el ascendente Pisces Neptuno y Lilith perdón Neptuno y la Luna Álvaro no maneja Lilith en casa 8 y una conjunción Mercurio Sol en casa 11 ya con eso uno ya podría entender a grandes rasgos por qué este personaje ha hecho lo que está haciendo y por qué actualmente está haciendo esto que está haciendo entonces este es el ejercicio este es el ejercicio te invito si te resuena que tenés la oportunidad de conocer estas primeras cuatro sesiones con Álvaro y ya veremos qué pasa más adelante inicialmente pues vamos a trabajar estas cuatro sesiones y dependiendo del cuórum de la necesidad o la respuesta que tenga este ejercicio pues ya Álvaro tomará la decisión de si decide continuar o no y pues en lo posible le colaboraremos entonces esto era lo que te quería compartir una muy corta historia de cómo yo Jairo Fonseca llego a la astrología llego a través de Álvaro Malaber un personaje que admiro respeto mucho y que considero pues tiene una propuesta interesante para quien quiera conocerlo bueno seguimos en contacto tengo unos temitas súper bonitos para compartir lo que pasa es que físicamente el tiempo ya no me está dando abasto pero se me hace importante compartir una información que en estos días conocí de un gran gran exponente del crecimiento personal Fernando Malcún voy a en próximos días hablar de él que se me hizo una una propuesta yo la verdad nunca me había dado la oportunidad si había oído hablar de Malcún pero nunca me había dado la oportunidad de sentarme a escuchar lo que este personaje ofrece bueno gracias bye bye nos vemos hasta un próximo episodio un próximo episodio Gracias por ver el video.